Mira qué noticia más curiosa ha salido, creo que tenemos el titular. Mira, Rubén Jiménez, que dices, bueno, a priori no. El actor nergeño, que es de Nerja, que sueña con llegar muy alto. Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sí, es una aspiración que tiene. Lo que pasa es que luego ves la foto del actor y... Pero esto es como el redactor del otro día que describía el currículum. Luis y en Mallorca, ¿no? Sí, con bromillas de... Que aprovecha para meter la broma. Exacto, pues aquí directamente has dicho, ¿para qué esperar en el titular? Lo van a hacer igual con las redes, pues ya lo hago yo en el titular. Ya lo hago yo. Y esa era un poco la sección, pero ya como no la vamos a hacer... Bueno, ojalá este joven actor... Bueno, joven no sé, porque la gente enana nunca se sabe muy bien qué edad tiene. Ojalá este... Ojalá esta persona, de edad difícil de averiguar... No, no, no. Dentro de los años de un discurso. Que venía en la noticia. Tiene mi edad. Es que es del 77, me acuerdo por eso. Ah, vale, vale, vale. Sí. Eso me ha hecho empatizar mucho. Bueno, soy mayor que él, entonces puedo... Sí, sí, dale un consejo, dale un consejo. Sí. Bueno, pues este camino que has avanzado, ojalá te lleve muy alto. Y ya. Hay un término técnico, ¿no? Para hablar de personas... Acondroplasia. Acondroplasia. Me parece que es acondroplasia. Acondroplasia. No sé si nos lo puede confirmar algún médico. Acondroplasia, sí. Nos lo confirman aquí. Hay un enano ahí que nos lo confirma. Y ya está. Hay un enano ahí. Gracias por ver el video.